estamos en la teo la teo ya teo ya teo ya teo muy bien es así no sancion un poco lo que recuerde cómo era aquí la vida antiguamente cuando eran pequeños de que vivía la gente sabía más gente que ahora aquí el pueblo este tuvo sobre 250 habitantes 260 allá por los años 50 o por ahí llegó a tener 262 y vivían todos del ganado de la agricultura vacas la oveja del campo labrar las tierras y tal muy bien y qué tal era la relación con los vecinos por los vecinos bien aquí la relación siempre ha sido de los vecinos estupendas y buena relación se ayudaban llegaba la recolecta de recolección de de todo patatas desde todo y se ayudaba a la gente llegaba la vendimia lo de la siega y la segar y de trillar y ayudarse a la a lo de él la trilla y tiras igual al alto como se decía de las matas había una cosa muy muy buena que era para limpiar había que esperar a que viniera al aire claro sí porque era todo manual toda la trilla como con los trillos las vacas recogiendo yo de pequeño estaba en el trillo burros y bueno se sorteaba la era había que limpiar la noche aprovechar el tiempo cuando andaba el viento porque a lo mejor por el día a lo mejor nos tirábamos una semana sin haber viento y entonces cuando había viento por la noche pues había que limpiar por la noche no hubiera la oportunidad y todas las tareas principales se hacían siempre colectivas aquí en la lagar o la lagar no la llagar la de la cita era una de las cosas de pequeño que más me gustaba porque estábamos en la escuela salíamos al mediodía al recreo y en esos momentos en el periodo de campaña la llagar estaba toda la noche todo el día toda la noche así produciendo yo creo que por la noche también nosotros salíamos nosotros salíamos de la escuela veníamos nos cortaban una rebanada de pan ya veníamos nosotros con una rebanada de pan venías aquí la mojabas en el aceite comías y volvías para la escuela y se trabajaba siempre en grupos y en la escuela se hacía una borrajera grande y se metían a lo mejor una seta de patatas se asaban y después se echaban una gota de aceite por encima y se comían las matanzas igual era matanzas era más entre familias y todo tipo de faenas eran siempre colectivas y de la poca maestina ya que había se prestaba se hacía un sorteo y bueno y empezabas tú cuando terminabas tú ya el número 3 el número 4 iba por roda porque antes teníamos tenían otros molinos en santiago era así verdad que tenía molinos particulares y ya trataron de hacer este había dos claro dos o tres el del tijuanquín y el del tijuanquín el del tijuanquín el tijuanquín el tijuanquín y se hacía mucho aceite aquí aquí entrábamos a lo mejor a las cuatro de la mañana hasta la una de la mañana haciendo de hacer aquí 200 litros de aceite y con una pareja de burros o de vacas unos chavales y lo que acaba de decir dice venga una pingada ya por agua a la fuente porque ahora tenemos el agua pero antes había que ir a la fuente que esta fuente que está ahí tiene que estar pues hirviendo el agua para producir el aceite porque si no queda ácida queda ya que esa de un aceite como la de una fábrica muy bien luego me van a explicar pero más adelante me lo explican ahora vamos a ir a preguntar una cosa había relación con portugal aquí sí sí mucha había contrabando había intercambio de venían aquí a hacer alguna cosa yo creo que las dos se le puede preguntar bien pero había las dos cosas aunque no lo reconozca yo se fue un medio contrabandista no bueno contrabando no había sí no pero me tocó mucho ir a portugal yo ya me tocó algo también de andar sobre eso pero no mucho pero sí la gente se trataba bien lo único había que escaparse de los guardias eso sí pero ¿qué llevaban para allá Santiago? ¿qué productos llevaban? pues entonces se llevaban de aquí pues pulpo y se llevaban calcetines de estos que se llaman y ahora más bien vienen de allí que y platos llevaban muchos platos y sí rozas de salenia y ellos traían café el café el café hacían cambio y pasaban por aquí por el monte ¿no? por la raya al asalto al asalto no iban por el camino iban por el monte había que esconderse cuando terminó la guerra de aquí se iba a comprar el pan a Portugal en realidad había había mucho comercio lo que pasa que como no estaba regular lo llamaban contrabando pero era pequeñamente era era relaciones comerciales no reguladas sí y era pan de centeno nada de trigo pan de centeno de cinco kilos de cuatro kilos las hacían una sugata que parecían que traían pero el pan lo traeis para aquí o era al revés o de aquí se llevaba para Portugal no 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 había que ir allí Ángel me acuerdo que mi padre alguna vez Domingo vamos conmigo mi padre fue alguna vez también me lo contaban que habían iban a buscar yo no sé qué cosas a mí me tocó se atrevesaron unos años que además había muchas familias en casa tú también fuiste no había posibilidad de darles de comer tú ya te pilló la época yo nací justo a la terminación de la guerra en el 38 claro y entonces ya me tocó a mí de pasar hambre y de ir a buscar fugazas de centeno para comer es fugazas, mira qué frase estás más fugazas 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 de centeno las hacían en el forno cuente cuente que estaba hablando antes le interrumpimos Miguel no no que era que antes aquí en lo que acabamos de hablar que se se desarrolló mucha familia en todas las casas y había lo que dice aquí Miguel había 60 casas abiertas la casa tenía a lo mejor pues unos eran pues 4, otros 6, otros 2, otros 3 y claro esa familia había que había más de 6 y 7 y 8 había que mantenerla porque llegaba el momento que se ponía la mesa y no había pan luego entonces había que ir a Portugal y pasa para acá pasa para acá y trabajó mucho la gente pero tú sabes frases frases no, pues si las sabéis vosotros mejor que yo bueno pasa para aquí en la cara e irá claro venga para representar al pueblo ah no, no, yo no que no hay ninguna, ven aquí venga, si vas tú, yo también venga, pasar las dos después a las mozas cuando se iba para la noche decía en vez de vamos a ver las rapazas que andan por este ah muy bien a ver si ligamos unas rapazas el forno, el forno que era del pueblo también no, el forno tiene cada casa tenía un forno la casa tenía el suyo tenía las piñeiras tenía la maseira ¿cuánto es que decían? la maseira la maseira la maseira el forno la manera antigua después tenían las llares donde se colgaba el agua el caldeiro para cocer el agua y todas esas cosas Miguel se acuerda aquí decía antes tío es la forma de respeto es que es tío pensé que era una manera de no, la palabra tí era tí sí que es una palabra de respeto, el tí Julián, el tí Domingo el tí el apodo, el nombre pero ese no era el tío el tí era un bal alguien mayor era una forma educada sí, la tí Manuela, la tí María sí, era una educación que teníamos de antes y siempre llamarle de usted a la gente hay gente en casa de el tí tal pero le dan los buenos días y llámale de usted no como ahora tú por tú que aquí educación teníamos más que tenemos ahora bueno, era de otras la manera de hablar aquí del pueblo es muy diferente a los pueblos de al lado o hay alguna diferencia así que este pueblo de por sí es un pueblo que habla muy bien en el español después de todo castellano así, muy castellano ¿a dónde hay frases así es? más en nuez nuez y si va a millarino también son muy millarino porque tiene un poco ya metido con portugal este pueblo es de los pueblos que mejor se habla casi el castellano después de ser un pueblo que estamos confrontados con portugal y todo eso aquí, no pasa pa' acá si quieren hablar tiene que ponerse aquí tienes que ponerse un del micro ven pa' aquí no seas criqueira tenemos que hablar uno de cada vez si no se oye nada luego ¿eh? que tenemos que ir uno de cada vez claro te digo a mi hermana que esa frase que no sea criqueira ¿qué es eso criqueiro? ¿qué significa? esa frase era criquero no seas empalagoso no seas criqueiro si, ya me interesan eso oye, qué criqueira es yo era muy criqueira ven pa' acá no quieres salir ya que no sales en nada una curiosidad con los portugueses cuando iban allá o ellos venían aquí o vienen hoy supongo que hoy en día también vienen por aquí ¿cómo hablan con ellos? ¿en qué lengua se comunican? ¿ellos hablan castellano? ¿ustedes cabrían? ellos hablan en portugués y nosotros hablábamos en castellano pero entendemos que él habla lo mismo que ellos a nosotros o sea que había intercomprensión sí, entendían hablando bueno, ahora es que ya no vienen tanto porque ellos antes venían mucho más aquí aquí ahora están un poco despejados de venir ellos casi llevamos unos cuantos años que vienen muy pocos yo también les sé hablar a ellos en portugués y ellos también saben hablar en español mucho eso sí que es verdad que no se cerraba una puerta no, no nada, nada nadie a ladrón no, no, no pero y si aquí fueron tan lejos con Portugal y nunca un portugués vino aquí a robar nada ni nosotros es que la relación con los portugueses siempre con estos pueblos han sido buenas no, no, no pero lo jodido pero eso ahora hay más confianza en Portugal la gente que aquí yo no sé porque yo voy por Portugal ahí ahora hace que no voy pero ahí voy por estos pueblos ahí tienen todo tirado en la calle ahí tienen una cosa, la fruta, esto y aquí a mí este año me vinieron tres portugueses de aquí amigos a ayudarme a las aceitunas trajeron varias de estas eléctricas que ellos están más mecanizados y me vinieron, me variaron las olivas y esta zona también es mucho de aceite la relación con estos pueblos es buena la fiesta se llenaba este pueblo de portugueses había fiesta en día de la fiesta de Paradina o de la Quinta que son los pueblos más cercanos pues íbamos todos a las fiestas íbamos por ahí para allá te invitaban a casa tú también los invitabas utilizaban mucho un adjetivo que todo le decían la o por ejemplo me acuerdo yo mucho cuando yo decía voy pa' arriba no sé cómo decíais voy pa' cuya no, voy no decíais al pa' arriba o al al pa' arriba también para decir que se iba de de una casa pa' otra y dice voy pa' cuya voy a cuya a por una pintica vino voy a una otra casa de allá a cuya a por una... no Gracias.